Si tú también sientes que el catalán te observa por las calles de Mieres Pareja de a dos, como putos perros Se lo quitan y no lo dudes, se lo fuman Si llevas atrás lo paras, lo pones de espalda, le quitas la gaña Si es un skin pasa, no pasa nada, si os ven la cara Con fricidad hay que acabar con la mierda de España Se asiguen al que pintan, no tratan de asesino Doscientas unidades de paletos pa' lo mismo mientras allá afuera Hay maridos que pegan, nadie sabe, no contestes, se preguntan por ella Estamos en el parque, en el sitio que tú sabes Te sabes mi cara, mi firma y mis huellas datilares Pero no, no, no te acerques a estos Vienes y somos dos y corres y somos cientos Pareja de a dos, hoy salen los perros Al fatear tus calles buscando veneno Veneno que requisen, que fumen, que tal Burbuja en la grillera de la nacional Y digo... ¿Qué dices tío? Venga anda Y digo... Dímelo, dímelo, siempre me haces igual, dímelo Y digo mierda, esta vida es una puta mierda Hierba, me fumo yo cuando mi mente quiebra Recuerda que esta vida está llena de sorpresas Que nunca tendrás todas las recetas Y digo mierda, esta vida es una puta mierda Hierba, me fumo yo cuando mi mente quiebra Recuerda que esta vida está llena de sorpresas Que nunca tendrás todas las recetas Y digo... Tenés癒as Gracias.